Mala noticia para jubilados y pensionados del PAMI, porque 44 medicamentos del listado que tenían cobertura total, ahora van a dejar de tenerla a partir justamente de hoy. Bueno, esto seguramente va a tener algún tipo de impacto. Se lo vamos a consultar a Diego Miranda, el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, tomada la resolución del PAMI, 44 medicamentos que dejan de estar en el listado de cobertura total, ¿qué impacto puede tener para el bolsillo del jubilado y del pensionado? Sí, así es. Son 44 medicamentos que se agregan a los que ya venían dándose de baja anteriormente y evidentemente va a tener mucho impacto. Los más conocidos son las familias de los prazoles, que es talomis prazol, pantoprazol, y son medicamentos que los jubilados consumen bastante y, bueno, al pasar, al no tener cobertura, realmente les va a costar mucho adquirirlos. Van a tener, digamos, una cobertura porcentual, no la cobertura total que tenían hasta ahora. Claro, van a tener cobertura porcentual. Lo que se está viendo en las farmacias es que vienen con las recetas, se enteran en las farmacias del cambio de cobertura y muchas veces dejan de llevar, si no les alcanza el dinero que tienen, dejan de llevar el medicamento que tiene una cobertura parcial y siguen llevando el que tiene la cobertura del 100%. Diego, ¿los farmacéuticos observan que estos medicamentos tienen una salida amplia, masiva? Antes salían masivamente, masivamente, de acuerdo a lo que recetaba el médico y hoy en día, evidentemente, va cayendo el consumo porque no lo puede llevar la gente, sobre todo los jubilados, ¿no? A veces, quienes están en el colegio, los farmacéuticos, tienen que darle algún tipo de sugerencia al jubilado cómo llevar, no el medicamento que trae recetado, sino algún otro de menor costo. Sí, muchas veces les recetan y les sugieren a lo mejor una marca y nosotros como profesionales estamos en la necesidad de ofrecerle y decirle, che, mira, tenés todas estas alternativas que pueden variar el precio y muchas veces el paciente también consulta y el farmacéutico le da las alternativas para que no compre el tratamiento y pueda llevar el medicamento saliéndole más barato. ¿Qué precio ronda más o menos la medicación a la que estamos haciendo alusión que ha tomado esta resolución del PAMI? Mira, la familia de los Prasoles, que es el más conocido, había de 3.000 pesos hasta aproximadamente 20.000 pesos un poco más. Entonces hay gran diferencia con la misma droga, digamos. ¿Esto está pasando también con las obras sociales, más allá de la resolución, la disposición del PAMI? Sí, en las obras sociales sobre todo se ve, el PAMI ha cambiado porcentaje de cofacturas, pero en las obras sociales lo que sí se ve son todo ese listado de medicamentos que pasa a una venta libre, o nosotros decimos venta sin receta, que las obras sociales no están obligadas a cubrirlas, entonces las sacan de su cofactura y el enfermo va a tener que ir y pagarlo en su totalidad porque no tiene cofactura de la obra social. Bueno, seguramente con la cara que van a venir los clientes, los consumidores de estos medicamentos, se van a encontrar con que el farmacéutico va a tener que tener una sonrisa. Y hacemos contención y a veces somos más psicólogos que farmacéuticos, porque realmente contenemos a las personas y le damos, o tratamos de darle todas las alternativas posibles porque entendemos que lo perjudicial en todo sentido es abandonar el tratamiento. Entonces intentamos de todas las maneras posibles que no lo abandonen y que sigan llevando la medicación así sea más económica en su precio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, no es una buena noticia la de hoy para jubilados y pensionados que van a tener estos 44 medicamentos que están en el listado, que tenían cobertura total y que a partir de ahora van a tener una cobertura porcentual, de un 30 a un 40%, pero ya veíamos el precio que tienen los indicadores y las cuestiones mágicas que van a tener que hacer para poder continuar con sus tratamientos. Gracias.